Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este mi canal de Coniblogs. En el video del día de hoy, en esta serie de videos que les estoy haciendo de vez en cuando, de hacks que nos pueden ayudar a hacer la vida más fácil, el día de hoy les traigo 10 para que podamos utilizar en la cocina. Así que bueno, antes de comenzar quiero invitarte cordialmente a que hagas parte de esta comunidad, ya sabes que me encantaría tenerte, solamente tienes que suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo esté subiendo nuevo contenido. Esto es todas las semanas y también te voy a dejar en pantalla mis redes sociales para que vayas y me sigas, porque ya les estoy subiendo contenido diario. Así que bueno, comencemos. El primer hack del día de hoy es para que podamos conservar nuestros aguacates por mucho más tiempo, una vez que ya los hayamos partido en dos o que simplemente hayamos utilizado una parte. Aquí la recomendación es que la mitad o la parte que nosotros no nos vamos a consumir inmediatamente, la pongamos en un recipiente con agua que esté tapado y de esta manera se va a mantener fresco por más tiempo. Hay también la opción de ponerle limón, así que también hay personas que yo sé que pronto no les gusta el limón o que lo requieren para algunas recetas que no necesita que tenga limón. Así que la mejor manera es simplemente poner la mitad, así como les estoy mostrando acá en el video, simplemente haciendo contacto con el agua para que este perdure por mucho más tiempo. Saben que uno de los componentes más importantes del aguacate es el agua, así que qué mejor que este que nos ayude a conservarlos. Lo adicional aquí también, hablando de los aguacates, es que con solo una mano podemos quitar la semilla o la pepa, simplemente tenemos que presionar de los costados para que esta salga de una manera mucho más fácil. Número 2. Para que nosotros podamos retirar la cáscara de los huevos cocidos, la mejor manera es agregarle vinagre a la cocción, ya que de esta manera nos va a ayudar a retirar la cáscara fácilmente sin que este se esté rompiendo por pedazos. Otra manera también es que ustedes lo pueden poner en un contenedor y agitarlo varias veces y de esta manera también la cáscara va a salir de una manera mucho más fácil. Adicional a que nos ayude a quitar la cáscara también, el vinagre va a ayudar a desinfectar los huevos, así que no está de más ponerle unas goticas de vinagre porque este simplemente no va a dejar un olor o un sabor adicional al huevo, simplemente nos va a hacer la tarea más fácil y también nos va a ayudar a eliminar esas bacterias que puedan estar en la cáscara. Recuerden que es importante, aunque los vamos a cocinar y no nos vamos a comer la cáscara, es importante limpiar los huevos porque podría infectarse la parte de adentro al momento de abrirlo. Qué bueno acá, dos beneficios en uno. Act número tres, muchas veces cuando nosotros envasamos el aceite, cuando lo ponemos en contenedores más pequeños o donde la boquilla es muy pequeño, a menos que nosotros contemos con un embudo para poder hacer esta tarea mucho más fácil, hay otra manera para poderlo hacer en tal caso que no contemos con este utensilio o con esta herramienta. Lo que podemos hacer es utilizar palillos chinos y de esta manera el aceite se va a pegar en el palillo y va a entrar de una manera muy fácil, evitando que este se derrame. Así que bueno, inténtelo y me dejan saber en los comentarios si les funcionó o si no les funcionó. Act número cuatro, si necesitas afilar las tijeras de tu cocina, hay una manera bastante sencilla para poderlo hacer. Muchas veces vemos que venden los afiladores para los cuchillos, pero como afilamos las tijeras es bastante fácil, simplemente tenemos que cortar aluminio con las mismas tijeras. De esta manera estas se van a empezar a afilar, así que la cantidad de filo que ustedes quieran sacar va a depender de los cortes que ustedes hagan con este tipo de papel. Así que es bastante sencillo y bastante útil. Act número cinco, si tú eres de las personas que llora bastante al momento de picar la cebolla, hay una manera fácil para que no tengas que estar llorando todo el tiempo o cada vez que tú tengas que cortar una cebolla. La mejor manera es poner un trapo o un papel de cocina mojado en la tabla o al lado donde tú la estás cortando para que ésta absorba todos los jugos de la cebolla y ya no tengan que irse a tus ojos. Así que yo ya lo probé, me funcionó, me encantó, así que por eso quería recomendárselos el día de hoy. Si tú eres una persona amante del chocolate y le gusta ponerlo bien sea en una taza de chocolate o en un postre o también muchas veces en la vena en la que es trasnochada o en la vena en general o mejor dicho, para poner toppings de chocolate encima no necesariamente tenemos que utilizar un rallador para rallar el chocolate. Hay una manera mucho más sencilla y donde incluso el chocolate va a tener una textura mucho más bonita en tal caso que lo quieras hacer para un postre y es utilizando un rallador de papas. De esta manera el chocolate va a salir mucho más fino, se va a ver mucho más bonito y vas a poder obtener esa consistencia o esa decoración con chocolate que tanto nos gusta. Si eres de esas personas que está utilizando tú el tiempo ganchitos para cerrar las bolsas de los vegetales, de las papitas, bueno anteriormente en uno de estos videos les conté cómo podemos cerrar fácilmente las bolsas de papitas, de chips y también incluso les enseñé cómo podemos fácilmente cerrar las bolsas del pan para que no les entre aire y para que no tengamos que utilizar este tipo de ganchitos. Ahora, si nosotros abrimos una bolsa de vegetales o incluso también lo podemos aplicar a la bolsa del pan hay una manera bastante sencilla de poderlo hacer, simplemente tenemos que sacar un poco del producto que ya viene es decir, vamos a cerrar estas bolsas obviamente cuando ya utilicemos el producto y cuando ese nos quede una cantidad mediana o ya nos quede muy poco lo que podemos hacer es cortar la bolsa en forma de B y de esta manera vamos a poder cerrarla fácilmente, no le va a entrar absolutamente nada de aire recuerden que si nosotros queremos congelar alimentos en la nevera entre menos aire tengan, mucho mejor se van a conservar así que esta es una manera bastante sencilla sin tener que utilizar estos molestos ganchitos o bueno, a veces no son molestos, pero estos ganchitos que a veces no tenemos a la mano o que simplemente se van cayendo o se van dañando, se van rompiendo y bueno, de esta manera nos ahorramos dinero ya no tenemos que comprar este tipo de aparaticos, sino simplemente de esta manera se van a conservar muy bien nuestros alimentos si tú quieres quitar la florecita de la fresa lo puedes hacer bien sea con un cuchillo como normalmente lo haríamos pero estos hacks siempre se tratan de hacernos la vida mucho más fácil o de crear nuevas formas o de ver nuevas formas para hacerlo así que el día de hoy lo único que vas a tener que utilizar es un popote, un pitillo por supuesto que sea de acero inoxidable, ya saben que aquí en mi canal no me gustan mucho los popotes pitillos de plástico porque contaminan muchísimo además son muy frágiles y no podrían hacer esta tarea simplemente lo que vamos a hacer es introducirlo por el medio de la fresa y de esta manera va a salir la florecita completa y también la parte del centro van a ver cómo queda un orificio de esta manera las fresas se ven mucho más bonitas las podemos utilizar para un cóctel, para un postre o bueno para lo que ustedes deseen pero bueno es una forma muy sencilla, muy fácil de poderlo hacer hablando de fresas, una manera para que estas se conserven por mucho más tiempo porque las fresas son bastante delicadas la manera más fácil es lavarlas con bicarbonato para que se desinfecten secarlas muy bien y ponerla en un contenedor que se selle muy bien y bueno aquí el truco más grande es que pongamos una servilleta al final del topper o del contener porque la razón por la cual las fresas se dañan mucho más rápido es por la humedad y de esta manera la servilleta o el papel de toalla o de cocina que quede al final lo que va a hacer es va a ir atrapando el exceso de humedad y de esta manera las fresas se van a conservar por mucho más tiempo así que algo bastante sencillo, muy fácil y también de esta manera dejamos ya nuestras fresas listas para consumir si eres como yo que te resulta bastante molesto tener que limpiar los batidores de cocina los que son manuales porque tienen diferentes linecitas y a veces es un poco incómodo limpiarlo tanto por dentro como por fuera así que la manera más fácil es dividirlo en secciones, pasar la esponja y de esta manera se va a limpiar muy bien y de una manera mucho más rápida así que bueno estos eran todos los trucos que tenía para el día de hoy bastante sencillos, bastante rápidos que es lo que nosotros queremos así que déjenme saber en los comentarios cuál de todos estos les gustó cuál de estos sabían, cuál de estos no o bueno todo lo que quieran decirme ya saben que yo los estaré leyendo y les estaré respondiendo no siendo más recuerden que me encantaría tenerlos aquí en mi comunidad solamente tienen que suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo esté subiendo nuevo contenido les dejo por supuesto aquí mis redes sociales en pantalla para que vayan y me sigan ya saben que diariamente por allá les estoy subiendo contenido también los invito por allá a mi grupo de Facebook que se llama Tips de Organización y Limpieza donde también estamos interactuando y subiendo algunos trucos que nos pueden ayudar trucos adicionales así que bueno no siendo más, se cuidan mucho y nos vemos en un próximo video adiós